Cuando tú entres... O sea, yo me crees como Oji hasta que yo tenía 8 años. A los 8 años, Oji y Oba viajaron a Kinawa, a Japón, ¿no? Entonces, de ahí, en el año 72, ellos viajaron a Japón, como un año, más o menos, hace unos meses. Entonces, en el año 72, bueno, ya nacieron, se pasó en el año 78, ¿no? Oji me dijo, cuando tú encuentres tu camino, porque para los japoneses tu camino es tu vida, ¿no? Tu destino, ¿no? Cuando encuentres tu camino, tú vas a caminar siguiendo ese camino y no te vas a alejar ni a derecha ni a izquierda. Y hasta que encontré a alguien que decía, yo soy el camino, la verdad de mi vida. ¡Gracias! ¿Quiere qué? Ah, gracias. Gracias.